Aunque te hayas ido, sigues conmigo, siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche y me aplastica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo, que nunca un adiós se contempló Entre el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis venas Te pundé algunas velas, para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha Se me entristece el corazón No, lo que te extraño, vida, y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Te sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma del dolor Entre el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis venas Te pundé algunas velas, para preguntarle a Dios cuando regresas El mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis venas Seguirás estando al filo de mis venas Te fundé algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Entre el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te fundé algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas